Y el campeonato de la liga del fútbol loriano comienza precisamente esta noche, una nueva jornada, la quinta del torneo, revisemos los partidos. Hoy se juega a las 8 de la noche, 7 de la noche y están jugando. Los equipos de Real Potosí es por hoy en la Villa Imperial, tarde nublada con lluvia y terreno húmedo en el estadio Víctor Agustín Ugarte. En Covija mañana a las 3 de la tarde, Universitario Pando con la U de Sucre. El equipo de la capital duerme esta noche en Cochabamba y mañana viaja rumbo a Covija. Este sábado, Oriente Petrolero Nacional Potosí a las 7 de la noche en el estadio Aguilera. Más del fútbol porque tenemos el domingo, Petrolero Yacuiba recibe a Blumin a las 15 horas con 30 minutos. Y el domingo, el partido excluyente de la fecha, porque juegan Bolívar Wilsterman a las 4 de la tarde. Como dice la Cueca del Bolívar, el partido San José y Estrón es postergado para el lunes 13 de febrero. Seguimos informando del deporte total y la tercera de ATV empatan 0 a 0 en este momento el juego en la ciudad de Potosí.